Todos y cada uno de ustedes, porque hoy es una noche, una noche mágica, una noche donde ustedes van a recordar, donde van a, van a recordar Estás en el lugar correcto, hoy estás en solideos.net Porque hoy estamos estrenando en iluminación, estamos con un audio verdaderamente impresionante Para toda la gente que viene cada ocho días a Michelin, hacia el campo Y esta empresa siempre se esfuerza porque, bueno, pues ustedes se lleven un recuerdo y un buen baile Así es de que hoy, nada más y nada menos, estamos en una nueva era Tanto sonido Gaitán, sonido Candonga, sonido Cortos ya, con DJ Charly Así es de que, vámonos Recio, esta noche, el romántico de los sonidos es México Así es de que, vamos a bailar hoy Vamos a bailar la salsa romántica, del romántico de los sonidos en México Ese tema se va para el monstruo y su princesa, bailamos mentira Ahora Y que suelten a Barrabá Ahora Se vale cantar Michelin, se el capó No queda nada Un gran vacío me acompaña Bienvenidos a Solideros Te quiero Y ese tema es muy especial para toda la gente de Black Colombia Todavía te quiero Toda la gente de organización Ejército de rientes Eso es Te quiero Ahí está Ahí está para los incorregibles de Nativita El Cacho Y el Barrabás Ellos son un desmadre El Rey de los besos El Rey de los besos Al Garrate No queda nada Descumpables Fuimos los dos Mientes Y no mientas Y no mientas más Por favor Todavía Te quiero Y es una herida que el tiempo no podrá borrar Todavía te quiero Venga el sabor Te quiero Te quiero Ese tema es muy innecesario Para el Rayo Zurita De que te quiero De que te quiero Todavía la gente de Michelin, se el capó Mentiras, mentiras, son puras mentiras Sé que me quieres todavía Por esa mentira No queda nada Llenos pasos Mientes Y quieres mostrarle al mundo Que el responsable fui yo, fui yo Mentiras Mentiras Son puras Mentiras No sé que me quieren todavía Eso mentiras Ahí está para mi patrón del Charly Mi patrón del capo Ya los están grabando en vivo Así es de que si vienen con otra vieja O con otro cabrón ¡Ay, al tiro! Mañana salen en el Face O en el YouTube O peor Allá en la delegación Ahí está Susy la salserita Sin el Rocha Y la famosa gata Lo dice Y el Rocha Al rato llega Lo dice Mentiras Mentiras Son puras Mentiras Yo sí sé Lo que quieres Que me arrastre a tus pies Mentiras 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 Vete ya mujer Vete ya mujer Que yo no he dejado tu culpa de querer Mentiras 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 Me parece extraña Y un gran vacío a mí me acompaña Mentiras 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 Es una herida que yo tengo a ti Solideros Puntores Que me habla de ti Y no cicatriza Cielito Mix Moviendo la cadera Moviendo las patitas Que buen momento Descarga la aplicación Sonideros.net En Android iPhone y Huawei Totalmente gratis Sonideros.net